Cuando te vi aquella mañana Cada vez que cruzo tu mirada Eres para mi, pero como te lo digo Ya quiero gritarlo, te quiero conmigo Saber, no entiendo nada Me dices sola y ya me pierdo Aquí está mi amor Dime que también me quieres Aquí está mi amor Dime que me amas por favor Abrázame, bésame Si no lo haces, yo lo haré Aquí está mi corazón ¿No ves que estoy muriendo de amor? No puedo dormir, sueño despierta Sueño que tú llegas y se abre la puerta Oigo tu voz que me acaricia Y nos vamos al sol, un sol que brilla Andamos por ahí y nos reímos Y un amor sin fin, lo que vivimos No puedo evitar soñar así contigo Quiero tu amor, no te quiero como amigo Saber, no entiendo nada Me dices sola y ya me pierdo Aquí está mi amor Dime que también me quieres Aquí está mi amor Dime que me amas por favor Abrázame, bésame Si no lo haces, yo lo haré Aquí está mi corazón No ves que estoy muriendo de amor Dame tu mano y el cielo vamos a pintar Dame una mirada y un arco iris tendrá Y esa luna besará Este gran amor por siempre Aquí está mi amor Dime que también me quieres Aquí está mi amor Dime que me amas por favor Abrázame, bésame Si no lo haces, yo lo haré Aquí está mi corazón No ves que estoy muriendo de amor Muriendo de amor